Salo, pues aquí andamos con las cámaras, mi compa Paco. Compa Ergán Eladio. Su compa Alianza Privada, dueto con la última orden, compadre. Sí. Suena y somos unos. Ah, sí. Los negocios avanzan, ven y ante el trabajo me miran, chamean, no talo esta mierda de estudiar. Corto una escuadra, gente de zambada y aquí ando en Coriacán. Al tiro mis socios, se ocupa, respondo y estamos para contar. Los billetes sobran, fue pepor mis modas que yo empecé a truifar. Varios los caminos, varios los testigos, solo no me fue a tomar. Miran el talento y no me coleto, ¿qué más les puedo contar? El salón no llegó. Y por el bancho, fue el solo. Y por el bancho, fue el solo. 6-6-7. Ahora lo ven pilotear, no soy de problemas, pues me gustó el tema, el cual te van a escuchar. Yo doy pa' mil gustos, pues yo chameo duro para poder avanzar. 6-6-7 el barrio, sin ningún centavo, de ahí salió la humildad. Vamos paso a paso, como dicen varios, aquí ganamos dealtad. En los barrios bajos, junto a los malandros, los bachos no me tocan. El proceso es lento, todo con su tiempo, las cosas se van a dar. ¡Sol! ¡Sol! ¡Sol!